La expedición Amazonas comienza con todo. Llegamos a la ciudad de Pucallpa en avión desde Cusco. Desde este lugar comenzaría la expedición en barco hasta Iquitos, el corazón del Amazonas. Pucallpa se encuentra a las orillas del río Ucayalí y llegar hasta el puerto donde tomaríamos el barco no fue tarea sencilla. En la ciudad de Pucallpa casi no existen automóviles, ya que el medio de movilidad más utilizado es el mototaxi. Tomamos uno y fuimos a buscar el barco que nos llevaría a nuestro destino. La aventura está por comenzar. Sí, pero me da cosa cruzar por acá. A mí me da cosa cruzar y pasa corriendo. Gracias. Ya estás adentro ya. Perdón, gracias. Estamos subiendo la hamaca. Llegantes para una hamaca y lletes para otra hamaca. Amigos, hoy les venimos a traer una información muy importante para aquellos que trabajan con computadoras, documentos, fotos o videos. No sé si les habrá pasado alguna vez de borrar algún archivo de su PC o dispositivo o que alguna foto o video se encuentre corrupto y no las puedas ver. Bueno, a nosotros nos ha pasado un montón de veces y lo hemos resuelto con Wondershare Recoverit. Sí, con Wondershare Recoverit pudimos recuperar muchas veces archivos que accidentalmente borramos o que a veces pasa como que se guardan y no se pueden ver, como que quedan en un formato imposible de ver. Y gracias a esta aplicación nos ha salvado porque cada contenido que queramos para Americano es importante. No solo se puede recuperar videos, sino también se puede recuperar fotos, audios o cualquier archivo, incluso videos en 4 y 8K. Usar Wondershare Recoverit es muy sencillo. Introducís tu tarjeta de memoria o el disco donde tengas la información borrada o corrupta y luego escaneas la unidad en busca de esa información tan preciada. Amigos, para descargar Wondershare Recoverit tenés que ir al enlace que se encuentra en la descripción de este video y elegir la opción para Windows. Después la instalás y ya estás listo para recuperar tus archivos perdidos o dañados. Acordate que con Wondershare Recoverit podés recuperar hasta 100 MB de datos de forma gratuita. Así que amigos, ya saben, el enlace se encuentra en la descripción para descargar de forma gratuita Wondershare Recoverit y no perder nada de tu información. Ahora sí amigos, continuamos con el video. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos yendo al Amazonas de Perú, estamos yendo a Iquitos y una de las maneras más económicas de ir es así como lo estamos haciendo. Vamos a pasar tres noches, una estacionados acá, las otras dos en el río, yendo para el río Amazonas para ir al Amazonas, ¿no? Es una experiencia totalmente nueva y estamos adaptándonos. Sí amigos, ya estamos acá en el barco y nos quedó bien guardadito allá en Cusco. Les voy a mostrar esto. Acá es donde vamos a dormir nosotros. Acá están las hamacas paraguayas y va a venir un montón de gente entre hoy y mañana a poner sus hamacas paraguayas de acá y la idea es recorrer el río. Cabe aclarar que no vinimos con Eros porque la única forma de llegar a Iquitos es vía fluvial, o sea en barco, o vía aérea, en avión. Viajar en barco tres días y dormir en hamaca paraguaya y que te den la comida, la verdad que es una experiencia muy zarpada. Sí, jamás imaginé estar viviendo esto. Yo te propuse hacer este viaje y desde el minuto cero que salimos, que no me paro de sorprender. Y bueno, y acá lo que también hay es carga. En este caso hay un montón de naranjas. Miren la cantidad de naranja con la que vamos a viajar. Y bueno, el río este que está acá, por el que vamos a viajar los tres días, se llama el río Ucayalí. Vamos a estar navegando este río que es gigante. Miren dónde está la costa. Bueno, y la corriente que tiene es tremendo. Este río desemboca en el río Amazonas. Así que vamos a ir río abajo hasta llegar al río Amazonas estos tres días. Bueno, acá estamos en la parte de arriba del barco y hay algo que me llama mucho la atención. Es que recién nos contaron que ese barco se hundió hace un mes. Y con esos dos barcos tipo plancha lo van a sacar. Está cargado y se hundió. El barco que está allá es el que está empujando a toda esta lancha que está acá, que es gigante. Que recién, bueno, chocó contra el barco nuestro. Pero hay que tener una maniobrabilidad tremenda para manejar esto. Porque esto está flotando. ¿Cuál es tu nombre? Willy. Willy me está explicando que van a llenar este barco de agua. De agua. Lo llenan de agua y después levantan el otro barco hundido. Lo bombean el agua y ahora van a tirar de este. Pero este no tiene motor. Sí, acá está. Este es de su chata. Este tiene motor, ese no. Este no tiene motor. Unas remolcadoras es eso. Ah, una remolcadora. Ahí se van a amarrar, se amarran eso. Ah, y ahora lo tiran para acá. Lo jalan. ¿Y cuánto sale sacar el barco ese? ¿Bastante plata? Bastante dinero, ¿no? Mucho dinero. Mucho dinero puede ser para sacarlo. Claro. Por lo menos unos 100.000 soles. ¿100.000 soles? Ah, me contabas que el otro barco, el de allá hundido, tiene motores. Tiene motores, sí. Ah, claro, por eso lo quieren sacar. ¿Y acá qué profundidad hay más o menos? ¿2 metros? Ah, acá tienen 20 metros de brazos. ¿20 metros? De brazos de Honduras. Es desfondo. Bueno, fuimos un ratito del barco, más que nada para comer y para comprar algo, unas provisiones. Recién estamos volviendo otra vez. Recién acá en la puerta de este puerto nos dijeron que sale en dos días el barco. La verdad que es una cagada si pasa eso. Es medio como una incertidumbre cuando sale un barco acá, porque lo tienen que cargar, tiene que llenarse de gente. Es medio raro. Sí, lo que tiene de bueno es que ellos, a pesar de que no esté en el río, o sea, navegando el barco, te dejan igual dormir adentro gratuitamente. Pero nosotros estamos medio con el tiempo justo, porque ya tenemos una fecha de regreso y de estar mismo en el Amazonas. Entonces, cada día cuenta. No sé si vamos dormido un día dentro del barco sin movimiento o dos días. Vamos a preguntar ahora cuándo salimos. Pero bueno, todo es... Claro, acá en la costa, ¿no? Porque después sería... Claro, es decir, acá en la costa, como dijo Fer, acá nos dejan dormir. Nuestro barco es el segundo. Acá hay un carguero atrás de ese, ahí, que también lleva carga. Ahí vamos a dormir nosotros. Es el barco de Eduardo. Hay uno que es mucho más famoso, que es el barco de... Henry. Henry. Y nos dijeron que el Henry es de mucha más confianza, pero salía en un montón de días. Entonces, por eso accedimos a ir con el Eduardo. Bueno, dejamos las hamacas allá, con unas camperas que trajimos casi al pedo, porque acá hace 35 grados. Sí. Al pedo en Argentina quiere decir que lo trajiste de más. Es decir, trajimos buzo, trajimos camperas que están de más, porque hace mucho, pero mucho calor acá. Pero bueno, es así, viste, la vida del viajero. Tienes que tener algo por las dudas que pase algo. Así que bueno, vamos adentro del barco y a taparnos un poco de este sol, que es tremendo. Mal. Bueno, para entrar al barco es bastante peligroso. Y hay que cruzar esa tabla, ¿qué? Mirá cómo se anima a Fer, ¿eh? Yo te digo que es mucho vértigo. Bien, Fer, Chubé. Ah, no, hay cagazo. Encima tengo una bolsa en la mano. Sí, es todo bastante rústico. Y aparte de todo, es como que esa tabla no está agarrada a nada. Es como que... Dios, protégenos cuando crucemos por estos puentes. Amor, ¿este contenedor va a viajar con nosotros? Bien, viene con nosotros. ¿Y qué tiene adentro? La verdad no sé, lo cargué yo. Pero nos han dicho... Uy, mirá cómo carga ese señor, pobre. El margarito. ¿Para dónde pasa? El margarito. Vamos, vamos, vamos. No, la fuerza que hay que tener es eso. No, pero ¿qué es eso? Nos han dicho que van a subir una cosa al barco que va a viajar con nosotros que se van a caer de... al igual que nosotros. Ya van a estar viendo. Aparte de las naranjas. La verdad estamos muy cansados. Hoy nos levantamos a las 5 de la mañana. No, a las 4. Así que estamos muy cansados. Y vamos a ver si podemos dormir una siesta. Aunque hay un ruido. Y no sé si será el motor o qué será. Seguramente se escucha. Que no sé si nos permitirá dormir. Pero les quiero mostrar que el mecanismo de mi hamaca es muy bueno. ¿Ven que yo me puedo tapar toda por completo? Así, si lo abro. Para que entre más fresquito. Y así la puedo cerrar y quedo como un gusanito. Claramente no pudimos dormir ni un segundo de siesta. Estamos transpirando más, no poder. Deben estar haciendo unos 35 grados. Y estamos rodeados entre barcos. Acá hay uno. Y del otro lado está el otro barco. Que miren lo pegadito que está. Lo chocó. Allá se ve. Ahí se puede ver todavía lo pegado que está. Yo medio que la estoy pasando medio mal acá. Sí, yo también. Y aparte nos dijeron que mañana no sale las 5. Al final supuestamente sale la madrugada. Y nadie nos lo puede confirmar. Es todo medio incierto. Por eso tampoco uno se puede ir a un lugar. Y venir hasta el horario porque no se sabe cuándo sale. Es decir, no hay algo fijo. Hasta que no carguen todo el barco no sale. Yo estoy realmente deseando de que salga hoy. Porque eso no va a suceder. Ay, es terrible. Ese ruido no para. Y dicen que van a estar hasta las 10 y media de la noche. Ese ruido lo que es, es un generador para la luz de acá. Es tremendo el ruido que hay. No podemos dormir. La verdad que hace mucho calor. No, no, no. El calor que hace. Yo me traje ropa térmica. Y aparte de todo empezaron los mosquitos. Me puse citronela o no sé qué nos pusimos en la piel. Y nos empezó a arder la piel. Se ve que es un repelente muy potente y que te quema la piel. Y más el calor. Y aparte de todo, se nos hizo de noche. Y no tenemos para cenar. Y no dan cena hoy. Porque todavía no estamos en el río navegando. Ay, no, no, no. Así que es terrible todo esto. Me estoy muriendo de calor. Y ya me siento incómoda en la hamaca. Ya no sé en qué postura ponerme. Y todavía ni siquiera pasaron 24 horas. No, nada. La gente está tratando de bajarse el calor. Y bueno, está todo el mundo dando vueltas. No sabe qué hacer. Hace mucho, pero mucho calor. La verdad, nunca esperaba esto. Pero bueno, es porque nos pusieron un barco en un lado. Y otro barco en otro lado. Hay mujeres con niños. Por suerte, toda esta pila es de chicas. Y hay algunas que tienen los bebés. Y los bebés están muertos de calor. Imagínense. Y el agua que sale de la ducha. De la ducha, del baño. Es agua de río. Ya se vamos a mostrar bien. Sí, mañana les vamos a mostrar bien. Bueno, yo no sé. Yo me puse a leer un poco, pero la verdad que ya tengo un poco de mal humor hoy. ¿Podremos dormir hoy? No lo sé. Buen día, amigos. Hoy es el segundo día acá en el barco. Nos despertamos, son las 6 de la mañana. Y la verdad que no dormí para nada bien. Había muchos mosquitos. Me picaron los pies. La verdad que no estuvo tan bueno. Dormir en una hamaca paraguaya no es algo de todos los días. Y a veces, con las piernas estiradas para arriba, molesta un poco. Pero bueno, ya por suerte nos levantamos. Están cargando el barco todavía con naranjas. Hay un camión entero de naranjas que tienen que cargar en este barco. Y además, van a venir la carga sorpresa que todavía no vino para serpar. Esperemos que hoy a las 6 de la tarde serpe el barco porque, bueno, ya queremos navegar. Más que nada también porque cuando uno está navegando le da un poquito más de viento y está un poquito mejor, un poquito más fresco. Así que, amigos, este es el segundo día acá, durmiendo en un barco o en Amazonas. La idea es que todo esto quede lleno de naranjas. Recién ahora lo están cargando. Bueno, acá me dieron dos naranjitas para comer. Vamos a ver qué onda. Para Iquitos. Ah, para Iquitos, ¿eh? Para Iquitos, todos para Iquitos. Uy, ¿los allá también? Sí, todos para Iquitos. Qué grande, Armando. Se va el producto para Iquitos. ¿Son ricas? Ajá, todos ricos, todos ricos. Bueno, los voy a comer ahora. Gracias. Buen día. Son las 6 de la mañana. Yo, la verdad, estoy impresionada en cómo uno puede dormir en una hamaca. O sea, yo pensé que esto solo cruzaba para la playa para dormir unos 15 minutos. Pero dormiste bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me moví un montón. Sentía como cuando Eros queda un poco inclinado y se te duermen las piernas, te empiezan a cosquillear. Pero se duerme bastante bien. Igual hay algo que pasó que no me gustó absolutamente para nada. ¿Qué te pasó? Y fue que el señor de acá al lado se levantó dos veces a la noche. La primera me asusté mucho porque se levantó, se fue, supongo que a hacer pis, no sé. Y cuando volvió se puso al lado mío, porque como ven está al lado, se puso al lado mío. Se mueve todo porque están moviendo los barcos. El que está ahí, cada vez que mueven los barcos chocan a nuestro barco. Sí, y se mueve todo. Y acá hay otro barco más pegado ahí, ¿no? Sí, seguimos con los barcos pegados. Bueno, y... ¿Y qué pasó con el señor? Y el señor agarró y se puso con la mano así, como... Así empezó, empezó a rezar. Pero era un rezo muy extraño. Yo dije, no había visto un demonio o algo. Entonces me tapé todo con la hamaca y lo agarré a José. Sí, con José dormíamos con las manitos agarradas. Bueno, al rato, no, me dormí, pensando en que no había ningún demonio. De nuevo se levanta el señor, se pone al lado de la hamaca y ¿qué pasó? Agarró el tupper, yo supongo que el tupper es el que después va a comer. No sé, te agarró un tupper. Sí, era el tupper por el sonido, era el tupper. Y adentro del tupper se puso a hacer pis, súper, súper dormido. Se escuchaba, ¿viste? Cuando hay agua cayendo adentro del tupper. Bueno, y en un momento se le cayó todo el tupper al piso. No, terminó de hacer eso, vino de nuevo acá y empezó de nuevo. Otra vez. Me dio mucho miedo. Bueno, vino el heladero que está ahí, le compramos un heladito. ¿De qué es? Un helado de fresa. Está rico, ¿eh? Está bueno. Salud. Miren todo lo que pusieron arriba del barco. Están estas, como si fuese alguna especie de lugar para poner comida o agua. Acá arriba, amigos, van a poner gallinas. Sí, vamos a viajar con un montón de gallinas arriba. Nosotros vamos a dormir abajo. Vamos a ver de qué se trata todo esto, porque nunca viajé en barco tantos días y menos con gallinas. Una locura. Y otra cosa que les quiero mostrar es el baño, porque sí, este barco, además de darnos las comidas, todas las comidas, por 150 soles, hay un vanito, obviamente, porque vamos a estar unos cuatro días. A ver, se puede entrar. Permiso. Acá está el baño. Este es el primer inodoro, no hay nadie. Hay algo muy raro de este inodoro. Miren, la cadena es directamente agua. Vos abrís así y cae el agua. ¿Podré ir al baño acá? Cuando tenemos las canillas, que sale agua del río. Esta es agua del río de acá. Acá hay un cartel muy particular que dice, prohibido cagar, solo bañarse y orinar. Está mal logrado, F. Este es el baño que tenemos. Espero no usarlo por mucho tiempo, ¿no? Por lo menos tenemos un lugar donde ir al baño acá y mojarnos un poco la cabeza, porque el calor a veces es intenso. Son las dos de la tarde. Ojalá salgamos hoy. Va a estar complicado. Que lleguen ya las gallinas. Hay algo muy particular de este lugar, de este puerto. Es que no hay ningún policía, nadie de vigilancia. Es muy, pero muy raro a los puertos donde yo estoy acostumbrado a ir. En realidad no fui a muchos, pero los que vi siempre hay alguien vigilando. Bueno, en este caso es muy raro. Ninguno, cualquiera puede subir al barco. Cualquier persona puede cargar con cosas el barco. Y cualquiera puede entrar. Por eso nos han dicho que tengamos cuidado con los celulares, las cámaras. De no dejarlas en lugares en los cuales alguien puede agarrarlo fácilmente. Siempre hay que estar atento a eso. Y eso me llama mucho la atención. Que cualquier persona puede entrar al barco porque la están cargando. Y otra cosa que me llama la atención es cómo a nosotros, a las personas, nos tratan en realidad como una carga. Somos algo que nos están llevando hacia tal lugar. No hay una fecha de salida exacta que dice, este barco sale a tal horario. No, no es así. Los barcos acá salen en diferentes horarios. O sea, tenés que preguntar en este lugar a qué horario sale. Y aún así, ni siquiera ellos saben los horarios. Porque, como nos pasa a nosotros, nos dijeron que salía hoy. Y todavía estamos acá en el puerto. Bueno, y también temo un poquito por mi seguridad. Yo sé que va a estar todo bien, ¿no? Que no va a pasar nada. Aparte, estamos en un río. Y según este barco, por suerte, tenemos costa en ambos lados. Pero no lo veo del todo bien el barco. Lo veo como un poco malogrado. Un poco que está dañado. Un poco antiguo. Un poco viejo. Hasta el salvavidas está roto. Sí, tiene un agujero, amigos. Espero no usarlo, ¿no? Yo creo que va a estar todo más que bien. Recién se corrió el barco que estaba acá. Acá, miren cómo está el barco que allá estaba hundido. Está un poquito más a flote, ¿eh? Lo están levantando con estos dos barcos que lo están hundiendo, como dijimos ayer, con agua. Y acá está la grúa. Pero ahí, por lo menos, se ve el nombre que dice Arturo. Nos contaban acá que en este barco se murió una persona, por desgracia. Las horas siguen pasando y los vendedores también. Y en este caso, vinieron a vender sandía. Y se levantó, esperá, se levantó el viento ahora. Parece que se vieron a la tormenta tropical. Un sol cada sandía. Bien. Bien fresquito. Está muy bueno. ¿Lo ves? Y ahí siguen pasando naranjas. Es tremendo. Les voy a mostrar acá cómo están las naranjas. A ver, mirá. Acá está el motor prendido porque está la luz puesta. Ahí es un generador. Pero miren la cantidad de naranjas. Ya está todo cargado. 20.000 kilos de naranja. Lo trajeron todo en unas horas. Llenaron esto de naranjas. Una locura. El calor que hace y cómo están laburando. Tremendo. Un viento tremendo. Mirá, están cerrando acá la costita. Mirá, vamos a montar la semana para el agua. ¡Uhú! Tiene que esperar que llegue el pollo. Puede ser mañana o pasado. ¿No? Puede así no es. Sí, sí. Mucho tiempo. Mucho tiempo y aparte no tenemos ni para comer. Chau, nos vemos. Suerte. Ya no estamos yendo. Es re triste porque nosotros, bueno, estamos acá para cociar y todo. En sí estamos boludeando, por así decir. Pero hay gente loco que está con familia. No, con hijos, con todo. Y es una verdad que les haya mentido. ¿Cuándo salimos mañana? Salimos mañana. No. Uno nunca sale. La verdad que están acá durmiendo con los nenes y no está bien. Sí, dicen que les falta comida. Uno de los nenes se está empezando a sentir mal. No, la verdad horrible, horrible el trato. Porque si vos me decís que no sabes cuándo sale, te tratan bien, te ayudan. Te tratan mal, como si fuera que sos una mercadería más. Sos una carga, yo le dije antes, sos una carga. Sí, sos una carga. Sos una carga y molestás. Nos devolvieron la plata y ahora nos vamos a buscar algún otro transporte para ir. Porque ya está, empezamos de cero. Es como que empezamos de cero. Llevamos hoy a Pucallpa, claro. La cantidad de basura que hay acá no se puede creer. Uy, uy, uy. ¡Quédate, José! ¡Quédate! Aquí llegamos. Este es nuestro bote que nos va a llevar hasta Iquitos, hasta Amazonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!